La Universidad de Sonora invita al Foro Bienal sobre Desarrollo Regional, Transferencia de Tecnología y Conocimiento de las IES hacia el Sector Productivo, el 2 y 3 de julio en el Centro de las Artes. Registra tu asistencia al 259-2277 o al correo contacto arroba vinculación punto usón punto MX. Para consultar el programa visita la página www.vinculacionydifusión punto usón punto MX. Gracias por ver el video.